¡Suscríbete al canal! Amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de EBTV Noticias. Les saluda Alejandra Gómez y en este instante iniciamos con la información más resaltante a esta hora. La candidata electa en primarias, María Corina Machado, insistió en que está abierta a que ocurra una transición en Venezuela con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Esto lo dijo durante un foro en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España. El régimen sabe que lo que se ha ido creando es un tsunami y están frente a una decisión compleja donde van recalculando cada día en cuanto a sus opciones. Y quiero señalar un punto, porque lo decía el señor Uribe Echeverría en el sentido que la importancia de un proceso de diálogo y de una negociación seria que permita una transición ordenada con garantía para todas las partes. Eso es algo que nosotros estamos dispuestos y lo hemos manifestado en múltiples oportunidades a llevar adelante, pero que el régimen no ha querido. Por el contrario, en los últimos tiempos hemos visto como efectivamente ha violado los acuerdos previamente suscritos en el marco de Marvados. Ahora faltan 48 días, estamos a tiempo y yo estoy convencida que la mejor opción para todos, incluyendo para Nicolás Maduro, es efectivamente entablar una negociación seria que les pueda dar, salvo conductos institucionales y garantías a todos los actores. Al igual que ustedes, creo que un área donde hay que presionar mucho más es a nivel de la Unión Europea, a los efectos de que el régimen reconsidere esa revocatoria de invitación. Para nosotros es muy importante la presencia de una misión de observación electoral, que como bien ustedes señalan, no hay ninguna otra en el mundo que tenga la trayectoria y la reputación. La Organización de Estados Americanos también tiene una gran infraestructura a nivel de las Américas, pero todos sabemos que nunca fueron invitados. En ese mismo encuentro invitó a los senadores españoles a ser testigos de la elección presidencial del próximo 28 de julio. Lo más reciente, la desinvitación, por llamarlo de alguna manera, a la misión de observación electoral de la Unión Europea, que obviamente es una señal muy negativa de lo que el régimen pueda estar tramando. Nosotros hemos montado una estructura de defensa del voto ciudadano como nunca antes, como nunca antes se ha hecho en Venezuela. Y lo hemos hecho con las uñas, sin dinero, pero con una enorme vocación y determinación democrática. Concluyo dándoles las gracias por esta enorme oportunidad. España ha sido siempre el principal aliado de Venezuela en Europa, por tanto que tenemos en común de la historia, pero sobre todo de nuestro futuro. Creemos que a nivel del Senado lo que se ha hecho es valiosísimo. Esperamos que se pueda hacer aún más, no solamente para resaltar esta voluntad de lucha de los venezolanos en condiciones tan adversas, para hacer nuestra voz en toda Europa, en España y en toda Europa, de los atropellos que el régimen ha cometido, sobre todo en materia de persecución política y violación de derechos humanos. Y desde luego, aprovecho desde ya para cruzarles una invitación a miembros de los distintos grupos parlamentarios, que aunque no venga una misión oficial de la Unión Europea a realizar observación electoral, pues puedan venir para ser testigos, para mí, del evento cívico más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Por su parte, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido del Régimen, aseguró que Venezuela no aceptará la intervención de ningún país en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio. Nos negamos rotundamente a que un país o un grupo de países quieran venir a tutelar las elecciones en Venezuela. Las elecciones en Venezuela es asunto de los venezolanos y las venezolanas. Quien quiera venir a Venezuela a ver nuestro proceso está invitado cumpliendo las normas y las reglas establecidas por el órgano electoral venezolano. Digo esto porque se ha generado una matriz que Venezuela excluyó de manera arbitraria a la Unión Europea del acompañamiento de la observación. Eso no es verdad. La Unión Europea, que se caracteriza por tomar decisiones unilaterales, que se caracteriza por tomar decisiones para acompañar los mandatos que de Estados Unidos, mantiene sobre funcionarios venezolanos y sobre el Estado venezolano sanciones. Entonces, nosotros hemos puesto sobre la mesa que para, por ejemplo, cómo es posible que la Unión Europea mantuviese sancionado al presidente del Consejo Nacional Electoral y va a firmar acuerdos con el Consejo Nacional Electoral si tiene sancionado a su presidente. Ellos trataron de enmendar la plana y levantaron las sanciones. Además, de manera arrogante, expresan que es de forma temporal a ver cómo nos portamos en Venezuela. Nosotros no necesitamos un certificado de buena conducta de parte de la Unión Europea. El Centro de Justicia y Paz en Venezuela anunció en su más reciente informe que documentó 614 casos de persecución y criminalización en el país durante el año 2023. Y es que los casos corresponden a la política del régimen venezolano para mantenerse en el poder mediante la aplicación de diversos patrones, entre ellos el cierre de emisoras y programas de radio, el bloqueo de páginas web, despidos injustificados, detenciones arbitrarias, hostigamientos, amenazas y actos de violencia, allanamientos irregulares, emisión de órdenes de aprehensión, entre otros. El Centro de Justicia y Paz en Venezuela ha documentado desde el 2014 esta política de persecución del régimen, identificando claramente en los informes que elaboran que esta política se recrudece en momentos en los cuales la permanencia en el poder del dictador se ve amenazado por el venidero proceso electoral del próximo 28 de julio. La huelga de hambre iniciada este domingo en al menos 16 cárceles de Venezuela continúa este lunes. La medida se realiza en protesta principalmente contra el retraso procesal, así lo informó a la agencia de noticias EFE, el observatorio venezolano de prisiones. Y es que la organización no gubernamental que defiende los derechos de los privados de libertad registró huelgas en 16 de los 23 estados del país, donde se incluye además de las cárceles, cuatro anexos de mujeres recluidas y 14 centros de detención preventiva. A través de EX, el observatorio publicó varios videos que muestran a decenas de presos, hombres y mujeres, cantando el himno nacional y exhibiendo pancartas dentro de los centros penales. Sin mencionar la huelga, en las últimas 24 horas, los ministerios del interior y penitenciario del régimen de Maduro han compartido imágenes a través de EX, donde muestran a los presos junto al personal de salud y se informan sobre visitas como parte de la garantía de los derechos humanos de la población penitenciaria en el país. Con esta información vamos a nuestra primera pausa. Ya venimos con más.